Lo que tenemos aquí es un registrador sísmico de tambor con registro en tinta. Este instrumento es de señal analógica a lo que ahora en día tenemos todos los sistemas digitales y vemos en pantalla los registros. Aquí lo que se tiene en el jardín interior es un sismómetro que está en un espacio exprofeso para él, que está aislado de la construcción y es el que recibe la onda sísmica que llega a través de estos terrenos. Posteriormente se pasa aquí al tambor, en la parte interior, tiene un galvanómetro que es el que transduce la señal eléctrica a una señal mecánica y que es la que estamos viendo que registra la plumilla. Ustedes podrán ver en el registro ciertos escaloncitos a cada cierto tiempo. Ellos nos dan la llamada marca de tiempo, la cual se toma de un reloj que se le conoce regularmente como base de tiempo. Nosotros tenemos una alarma que se activa cuando este sensor registra una señal que rebasa cierta amplitud en el papel y de esa manera aquí anteriormente nos dábamos cuenta de que estaba ocurriendo un sismo. Este instrumento yo considero que debe tener de menos 50 años de vida útil funcionando continuamente 24 horas y próximamente será una pieza de museo.